Bueno Ojo Tiden Que no hay un carador por ahí Y en la calle no va a haber carador Ya que me aparezca un carador Vos sos el mismisimo Tienes que aparecer un carador ya Que diablo Terminá Hoy no cortamos el laburo No, hoy yo no laburo Estás loco Eh, Matiú ¿A opción fiado ahí? Matiú Viejo ¿A opción fiado ahí o te ca? Viejo Bueno, me da un fiado Yo te golpeo a todo No, hay pelada, Nero No, hay pelada fiado No, hija Vamos a tener que inventar algo para Le hace un videíto ahí para que te denaste un sueldo Viejo Lo querés un video, Sile Chao, toda la policía del mundo para activar una birra ahí Viste, ahí te vas a poner una birra en el de bola Viejo Viejo O sea que ya no hay pelada Andá dormimos mamá ¿Será? No, yo no voy a descansar casi, no me ha unfiado Viejo Bueno, che, despedite la gente nomás ya que se sufrían Bueno, chicos, nos vemos en el próximo videíto y el mismísimo va a estar más sano Invitaré que se suscriban a tu canal ¿Cómo se llama tu canal? El mismísimo diablo Suscríbanse a mi canal en YouTube y en Instagram No, 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 no VAMACILLA VAMACILLA VAMACILLA